En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curraron a los enfermos. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle, despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó, denles a ustedes de comer. Pero ellos le replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar libres para dar a toda esta gente. Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, háganme que se sienten en grupos como de cincuenta. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran ante la gente. Comieron todos y se saciaron y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Palabra del Señor. 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 Muy estimado Señor whisky, Romanos y hermanas todos, familia predilenta de Dios. El buen padre o la buena madre de familia No son papás irresponsables Que traen hijas o hijos al mundo Y luego no los acompañan en su crecimiento de fe Y no están atentos a sus necesidades materiales y espirituales Un buen papá, una buena mamá No ve a su hijo o a su hija Como quien está sacando adelante un puñadito de pollitos que tuvo la gallina No basta solamente tirar que los pollitos coma Los seres humanos tenemos más necesidades Que solamente comer o solamente recibirnos O solamente tener una casita, un deterrino donde vivir El ser humano tiene hambre de Dios El ser humano tiene ansias de llegar un día a la casa de Dios Donde se encontrará cara a cara con el padre Y juntos celebraremos una fiesta que no termina Que en ningún tiempo no va Porque es la celebración de la marquete del reino de Dios Yo sé que ustedes en estas comunidades No se contentan con traer al niño o a la niña a bautizar Y luego ya, como que quien cumplió por un rito mágico Ya lo dejan Sino que lo sigan acompañando Para que su tiempo se prepare Para recibir la primera reunión Para que su tiempo luego reciba el sacramento de la confirmación Para que luego estudie Si quiere estudiar primaria o secundaria Y se abra el paso Teniendo un trabajo digno El trabajo digno No es el que más da dinero Sino el que más nos hace crecer como personas Y nos hace llevarnos el pan a la boca Con la seguridad De que no robamos Ni matamos Ni hicimos alguna cosa indebida Para poder tener La casita El carrito El caballo Los bienes materiales Hay que Trabajar Para cubrir Pero no hay que vivir solo para trabajar El ser humano Tiene más actividades Que solamente el trabajo Porque hay quienes están exagerados Que dicen que no alcanza el tiempo Para rezar O para participar No, no, no Que no sea mentiroso Mentiroso Los que manejamos nuestra vida Manejamos también nuestro tiempo Como quien sabe que este tiempo se va a acabar Y hay que manejarlo de tal manera Que la forma en que empleemos el tiempo Nos da oportunidad De llegar un día a la eternidad Hay alguien que se queda en el tiempo Y a lo mejor vivió Y murió Nomás en el tiempo No Nosotros Como seres espirituales Tenemos que Alimentar Esa hambre de Dios Que todos tenemos Cuando alguien Tiene mucho deseo Llamar bien a los demás Y que se quise comprender Llamar por los demás Eso es hambre del cielo Eso es hambre de Dios Cuando alguien Tiene ansias De que lo tomen en cuenta De que le pidan su parecer De que no estén en la casa Solo con un adorno Para hacer Porque otros se les ocurren Sino también aportar La propia opinión Y la propia experiencia En el fondo es eso Quiere vivir en una comunidad Donde todos piensan Todos decidan Todos aportan Y a todos Se les da su lugar También Al libre Y a la línea Más pequeños Y también A la movilidad O a la arbolita Nosotros Somos caminantes En busca de cielo Somos caminantes En busca de libertad Si yo pregunto En esta asamblea de fiesta A ver Levanta su mano Y que ya tiene 100 años No estoy seguro Que nadie lo va a aportar Los 100 años Ya no alcanzaron a vivir Los 100 años Están en su casa Tranquilitos En su hospital Porque ya No es fácil Que se muevan Quiere decir Que somos En esta misa Una asamblea Tuna gente pobre ¿Verdad? Nadie tiene mis hermanos Todos somos Gente pobre Quiere decir Que no hay muchos Que tienen 100 años O más Ni los padres Ni los padres Ni los bienes materiales Dice el video El marimado Que dure 100 años Ni Mi cuerpo De los Los papás Los bienes materiales Van a durar 100 años Los disfrutamos Mientras los tenemos Y luego Se los echamos a otros Y si no se los echamos a otros Otros Se los agarra A todos Igual es que Llevamos tiempo De nosotros esta vida Resolviendo Nuestras necesidades Materiales Pero también Procurándonos Ver El amor de Dios La necesidad De la felicidad Que todos tenemos Y que aquí En este tiempo En esta historia En este mundo No será Por completo Tenemos momentos De gran alegría Como el que yo estoy Experimentando ahora Viendo a ustedes Cervando esta vista Desde el siglo En este momento Toda la felicidad Es día Pero sabemos También Que Nadie Lo ve Con precisión El mañana De modo que El mañana Puedan haber Nuevas alegrías Pero también Poder De ocupaciones Y sorpresas Que nos alegren Y nos agradecer Para los que amamos A Dios Todo Pero todo Finalmente Concurre A nuestro bien Ustedes y yo Amamos a Dios Y sabemos Que Dios Que es Aterrar la providencia Escribe Escribe muy Derecho Con renores Consivos Finalmente Entre los días Fumbrados Y de borrasca Los días Muy soleados Y muy luminosos Los va a hacer Siempre caminar Pensando En la historia La dirige En su admirable La providencia Que nosotros Procuramos Con la historia De salvación Que Dios nos tiene Haciendo lo que nos toca Y Procurando Vivir En comunidad Porque si tenemos Hago en el cielo La salvación de Dios La vamos a Sucrindar En la cima En comunidad Con cada quien En el estado Como si hubiera Cargo en la punta De un cerro Distrito Estamos elevando La Eucaristía Que hemos escuchado La hermosa página De la abel de San Lucas Que nos habla De la multiplicación De los pares Que hizo Jesucristo En el desierto Donde Con cinco Panecitos Y con dos pescados Él dio De comer A la multitud En verla Y todavía Quieron perras De feces Y pescados Los apóstoles La Escasez De los seres Humanos Cuesta En las manos De Dios Y Jesucristo Dios Hace que estos Pescados Y estos panes Se multipliquen Y alcancen Para todos ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Si aquel muchacho Que El antiguo Escurrado O lejos De tanta gente Traía Unos parecidos Unos perecerios Si hubiera dicho No Son miembros A ellos Más Hacer la rica A lo mejor No se hace El milagro Porque El Jesucristo Que como Dios Hizo el cielo Y la tierra Y todas las cosas Como Dios También Iba A hacer Un milagro Pero hizo La colaboración De la gente Para que el milagro Se regresara Los apóstoles Dirían que se ponen La cosa Como muy Muy rápido Y De verdad Cada quien Que Debería A ver Como lo resolvían Señor Son muchos Los que te vienen Siguiendo Y tienen Hable Cumpleaños Pues despídenos Para que cada quien Le busque Como despídenos Jesucristo Dice Traiganme Lo poquito Que tienen Y luego ya De los ojos Al cielo Dios Gracias a Dios Multiplicó La especie Y la convirtió En abundancia Este día Que celebramos El santísimo sacramento Es tradicional En nuestros pueblos Católicos Celebrar también El primer día Del mes La divina providencia Y estamos celebrando Que Dios Es un padre Providente Es decir Es un padre Cuidadoso De las hijas E hijos Que creó Y de todas Las demás criaturas Que hizo Los mares Las aves Las flores Están pendientes Eso es la providencia De Dios Están pendientes Para que No nos falte Lo necesario Pues Agradecemos La admirable Providencia De Dios Que Hace que no nos falte Lo necesario Pero Tiene Necesidad Que nosotros Colaboremos Con él Alguien dice A este propósito Pues como dijo Dios Ayúdate Que yo te ayudaré Yo no se si lo diría A Dios Porque yo no lo he encontrado Así escrito En los evangelios Pero lo cierto Es que Si no lo dijo Si lo hizo En la multiplicación De los panes Yo les voy a ayudar A que todos toman Pero traiganme Lo que traigan Aunque sea poquito Cuando estamos celebrando Al Santísimo Sacramento Agradecemos a Dios Esta comida Y estas bebidas celestiales Que son su cuerpo y sangre Cuerpo y sangre Que en un momento Tendremos aquí Sobre este altar Y que se realiza Porque el pueblo creyente Presenta Su ofrenda De pan y vino Para que Por el poder Del Espíritu Santo Esta ofrenda De pan y vino Se transforme En cuerpo Y sangre Del Señor Bien Pues Los que nos alimentamos En nuestra vida espiritual Para que esta hambre De Dios Se vea por fin Saciada Queremos No llegar solos A la vida eterna No llegar Cada quien Como individuo A tener la felicidad Completa Sino Queremos Llegar todos Unos tal vez antes Otros después Porque Dios llama A su presencia A cada quien En distinto momento Y La Eucaristía Es un alimento Para la vida eterna Tiene que ser También un alimento Espiritual Que nos impulse A estar atentos A los demás Para que nadie En la familia Nadie En la comunidad Pase Extrema necesidad Porque los que nos alimentamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Recibimos comunión Para promover la comunión Para vivir en unión De comunión Que quiere decir Unión Es la fiesta Patronal En el barato Municipio Villamar Michoacán Amigos Saludos Saludos Y bendiciones Para todos Es Primero de marzo Ya sabes Estamos En el barato Tuve nada Que usted De fe Adiós Amigos Y gracias 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 Gracias